¡Ah! ¡Qué calor! Miren nada más La bolsita llena de Canicas pecosas Miren, el pecosismo Vamos a sacar unas cuantas Y no va a faltar El listo que me diga ¡No! Esas son canicas meteoro No, se equivocan Estas son canicas pecosas Porque las canicas pecosas tienen más vidrio transparente Y menos incrustaciones de vidrio Miren, aquí podemos ver el claro ejemplo De que aquí se alcanza a ver más el vidrio transparente que Perdón, más el vidrio transparente que las incrustaciones Porque miren, acá tengo cuatro canicas meteoro Pecosa Meteoro Pecosa Miren, y si por ejemplo Tomamos una canica meteo ¡Ay! ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡No manches! ¡Se rompió! Pero bueno, vamos a tomar otra de ejemplo No, mira, la amarilla, la amarilla Porque la verde ya se rompió Mira, vamos a tomar esta canica amarilla Meteoro Y esta canica Amarilla Pecosa La diferencia es mutua El otro día me dejó No me acuerdo qué nombre me dejaron En un comentario de YouTube Creo que el mundito No sé qué Pero o sea, aquí en México Les dejamos de dos formas Las que tengan más incrustación de color Se les dice meteoro Y las que tengan menos incrustación Se les dice pecosas Ambas canicas ahí se ven Pero ¿Por qué se rompió la verde? Mira, ya se veía como un cuchillito de obsidiana Pero no No las quiero No las quiero terminar de romper Mira Ya ven que va el pedo Se rompió Pero bueno, ya Muy chidas las canicas En los próximos videos hablaremos de cada modelo diferente Muy buena canica Gracias por ver el video